En esta canción no hay mensajes para vos Una y dos, dos, tres, arruinando el bebé Me jodé buscar, pero nunca encontrar Mi cuerpo en la caja, mi cabeza más alta Porque yo nunca lo hice, nunca más lo vuelvo a hacer Porque todo se refiere, siempre yo no quiero hacer Porque son mis depresiones de agua, yo no lo quiero hacer Porque vivo como un muerto, pero vuelvo a estar Si yo soy así, no es por culpa de la droga Si yo soy así, no es por culpa del alcohol Si yo soy así, no es por culpa del alcohol Si yo soy así, no es por culpa del alcohol En esta canción no hay mensajes para vos Una y dos, tres, arruinando el bebé Me jodé buscar, pero nunca encontrar Mi cuerpo en la caja, mi cabeza más alta Porque yo nunca lo hice, nunca más lo vuelvo a hacer Porque todo se refiere, siempre yo no quiero hacer Porque son mis depresiones de agua, yo no lo quiero hacer Porque vivo como un muerto, pero vuelvo a estar Si yo soy así, no es por culpa del alcohol Si yo soy así, no es por culpa del alcohol Si yo soy así, no es por culpa del alcohol ¡Suscríbete!